Karen tenía 14 años y vivía en Viedma. Se sigue investigando, pero para nosotros todavía no hay novedades. Y creo que hay cosas que no sé si tendrían que llevar tanto tiempo. Yo a veces digo que se pongan un minuto en el lugar nuestro. Con las marchas queremos que sepan que nosotros estamos, que la familia de Karen está, que la familia de Karen pide justicia. Este miércoles 26 de octubre a las 7 de la tarde salimos de la terminal de Viedma con velas, con necesidad de que nos acompañes. ¡Viva en Álvaro! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Viva tan sagrada!